El futuro que no viene, viene el pasado... ¿La señora, bien? Sí, sí, gracias. Ah, eh... Digo, está bien, no está de mal humor, no... Normal. Ah, mira. Bien, señor D'Alessandro. Sí. Lo que le voy a pedir es que me preste atención porque tengo muy poco tiempo. Bueno, al margen de lo saldado con la pelea Guevara-Garmendia... Y, bueno, calculando los intereses más gastos, su deuda actual con la señora Sibilia es de 40.000 dólares. ¿40 lucas? Pero, bueno, yo creí que era menos. Y seguramente, señor D'Alessandro, usted no ha calculado los intereses, que son muy altos. No, de usureros son. No, de todas maneras yo creo que puedo conseguir ese dinero por la revancha Guevara-Garmendia. Alguien me lo va a esponsorear. Muy bien, lo que le adelanto es que la señora no quiere saber más nada con el box. No me imagino, claro. No le hace bien a su imagen. La debo incomodar, pobre, ¿no? Pobre señor. Bueno, está bien, está bien, bueno, porque la pelea de Gatica Prada, aquella famosa, es un poroto de esta pelea de la revancha de Guevara-Garmendia. Así que lo que quiero decir es que voy a conseguir un sponsor, no hay ningún problema, lo que pido, bueno, un tiempito. Mire, señor D'Alessandro, ese no es nuestro problema. Usted se comprometió con la señora Sibilia a pagar esta deuda. Sí, güey, me he querido. Lo que te estoy viendo es un poquito de buena voluntad, o unos días, algo como para... ¿No? Puede ser, este... Bueno, mire, se puede hacer en tres meses con el 12% de interés. No hay opciones. O lo tomo o lo dejo. Si no me queda más remedio... Lo veo en una semana, señor D'Alessandro, para firmar los papeles. Buen día. Buen día. Andá, ojalá te pise un tren, buitre, un muerto de hambre. Decime, ¿qué hace Luis? Si yo tengo que andar con estos bolsos. Yo lo que tenía que haber hecho, traer la camioneta, meterla ahí de culata y cargar toda la cosa de la Betty. Lo que pasa es que no tuve en cuenta esa famosa ecuación matemática que dice que en todo hogar, por cada elemento que le corresponde a un hombre, cuatro elementos le corresponden a la mujer. ¡Ay! ¿Volviste, viejo? ¿Qué tal? Ah, ¿me viste? Sí. Y vine, y con gran éxito. ¿No ve que le traje toda la cosa a Betty? Y se portó bien Guevara. Me dijo, lleve lo que quiera. Llevo es, lleve lo que quiera. Está sufriendo ese muchacho. Y en el fondo me da pena. Le veo esa cara compungida, de dolor. Luisa, yo te estoy hablando del sufrimiento de un ser humano y vos con cara de feliz cumpleaños. Ay, perdóname, lo que pasa es que no estaba escuchando lo que vos me estabas diciendo. Porque te quería contar, lo que pasó es que hoy vino... Deja, deja que voy ya. Bueno, después te cuento. Sí. Ah, ¿qué haces, Walter? Pasa, pásate. ¿Cómo no? Bien, bien. Hola, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Luisa? Bien, bien, ¿vas? ¿Qué te pasó en la trompa? Nada, no, me golpeé contra la pared. Ah, contra la pared. Que contra el puño de otra persona te golpeaste. Escuchame una cosa, Walter. ¿Vos me querés vender ese verso a mí que lo he sufrido en carne propia con mi propio hijo? Por favor. Disculpame, nosotros con mi mujer te tenemos por un muchacho serio. Y tengo que llegar a la conclusión que vos a la larga lo único que sos es un gallito de riña igual que mi propio hijo Valentín. Capaz de agarrarse a trompada por cualquier motivo baladí. ¿Qué me decís, Luisa? ¿Eh? ¿Y con la mosca cómo hacemos? Yo había pensado en un sueldo fijo y una comisión por cada pelea que el chico gane. ¿Qué le parece? ¿De serio? No, de prima. No, más bien. No, aparte lo que a Guevara le importa es laborar con usted. ¿Conmigo? Sí, sí. Gracias, pero ¿por qué dices? Y porque, sí, usted sabe, que Guevarita, que el mundo de vos ha sido un mundo de mierda. Así, corrupto, ¿no? O sea, no se encuentra una persona derecha. Y usted, sí, usted es como un fósforo. ¿Entiende? ¿Cómo? Cortito, pero derecho. ¿Entiende? Bueno, a pesar de la supicacia, se lo acepto y se lo agradezco. ¿A pesar de qué? De la broma que me hizo. Yo, de verdad, soy la broma. Ah, está bien. No sé, yo creo que usted y yo vamos a... Vamos a ser una muy buena dupla y vamos a hacer cosas importantes. No, más bien, eso es para que la firma. Aparte, como dice Guevara, Lola Mora es un picuí que es una montañadita. Y encima pone huevo, pone huevo y pone pasta. Sí, sí, y además tiene suerte. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Dónde va a encontrar un entrenador y un manager como nosotros dos? Ah, se quedó corto. Suerte no, tiene... Y de verdad. No, y sabe que esto es así. Está el Josá para Alessandro. Sí. Que está bien mimado de rivalidad, ¿entiendes? Entonces, estos dos van a ser dos rivales de aquellos. Sí. Entonces, porque se tienen ganas los dos. Y se cocorean, y se cocorean, parecen dos gallitos de riña. Entonces, hay que esperar el momento justo. Entonces, cuando nosotros así, este es el momento, la gran pelea del año. Grande Guevara, van a nadar en... Mocardelé a Roblete. Dime un abrazo. Muy bien. Ay, gracias por la gauchada, Ciro. Le juro que antes de volver a verle la cara a ese, le dejaba todo. ¿Vos sabés que yo llegué a una conclusión que en este tipo de guerra fría... es como la especialidad de Ciro? ¿Será tanto tiempo que pasé junto a las cámaras frigoríficas? Ay, ya se agrandó, Chacarita. No, no, escuchame, Barrio Nuevo, no digas eso. Porque sabés muy bien que últimamente me han encomendado diversas misiones. Y todas las he cumplido al pie de la letra. ¿O no? Y todas menos esta, James Bond. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Me olvidé de algo. ¡Algo! ¡Algo! Toda mi ropa interior. La depiladora. ¿Querés que siga? Bueno, no, no, yo te puedo explicar porque en un momento dado, cuando se abre la puerta del dormitorio que había sido de ambos, yo veo, digamos, ahí el cajón de tu ropa interior. Pero no me animo a meter mano por una, qué sé yo, cuestión de pudor, de vergüenza. Y en cuanto a la depiladora, usted, amiga mía, tenía que haberme hecho un croquis, una especie de plano, para que yo supiera qué tipo de adminículo tenía que buscar. porque, gracias a Dios, yo no estoy familiarizado con ese tipo de elementos. Va, ¿está? ¿Terminaste? Sí. Va, gracias, cuñado, igual. Pero no te preocupes, voy a ir yo misma a buscar las cosas. Eso sí, te pido un último favor. Sí, ma. Mañana, cuando vos lo veas entrar a Guevara al gimnasio, me llamás. Así yo aprovecho y me voy al departamento sin tener que cruzármelo. ¿Ok? Ay, me encantó el departamento. A mí también. Sí, también, sí. Aparte tengo lugar para colgar la bolsa, puedo poner una colchoneta, para poner las pesitas. ¿Qué colchoneta? Pará, ¿qué te querés hacer? Un mini gimnasio, yo no te voy a dejar. ¿Qué no me vas a dejar, qué? No. Ay, a mí, a mí lo que más me gustó fue, ¿viste esa cocinita que parece toda re tierna? Pero tiene un montón de lugar. Sí, está bueno, está bueno. Y los placares son muy amplios. Me gustó. Bueno, eso es fundamental, que sea amplio, porque, bueno, hacemos la gran goya hoy. ¿Qué? Nada, te colgaba una percha y yo te hago el amor. Basta, Valentín, no me gusta que hablemos de esas cosas. ¿Sabés lo que es eso? Bueno, no, te gusta que las hagamos. No, basta, callate, me estoy reclorada. ¿Qué me vas a decir? No, nada. ¿No te gusta hacerla a escondidas de estos viejos? Sí, un poquito sí, pero basta, no hablemos de esas cosas. Vale, pará. Bueno. Valen, quiero que hablemos una cosita. ¿Qué? Mira, a mí me... A mí me encanta que nos vayamos a vivir juntos, ¿no? Pero quiero que estés re seguro. No me gustaría que te fueras de tu casa simplemente para complacerme a mí. ¿Eh? Quiero que... No sé, Valen, yo quiero estar bien con vos. No me interesa si estamos en el mismo techo o si estamos separados o lo que fuese. ¿Eh? Aparte yo me tengo que ir de la casa de mis viejos. No quiero vivir más con ellos. Y si vos venís conmigo es mucho mejor. Si no, me quedo sola, pero... Lo que quiero es que estés segura, Valentín, en serio. ¿Eh? ¿Querés que te diga de que estoy segura? Sí. Es que te amo. Te amo y quiero... Quiero acostarme y levantarme al lado tuyo y darte muchos besitos y... No. ¿Qué pasa? Te tengo que decir algo. El futuro que no viene, el pasado... No.